¡Ay! ¡Estuvimos tan cerca, tan cerca y fracasamos! ¿Por qué? Porque nuestra alma joven quiso hacerla de buena. ¡Ay, Dios mío, qué famosos! ¿Dónde está Meg? ¡Ay, miren quién llegó! ¡Es demasiado! ¡Te lo advierto! ¡Ve, ve! ¡Te mueres! ¡Te muestro! ¡Qué pequeño es el inframundo! ¡Meg! ¡No! ¡No toca! ¡No es una que me dejan dando nuevos amigos! ¡Dinosauros están tan animados! ¡De fruto cual! ¡Yo al cambio de México! ¡La vida del índole me ha chingado, bajando sobre el río de la muerte! ¡A la una! ¡Vámonos a un grupo aquí! ¡A las dos! ¡Bien! ¡Tú entras! ¡Ella sale! ¡Y tú! ¡Te quedas! ¡A su mamilada! ¡Morirás antes de llegar a estar ella! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué pasa estas piscinas? ¡No se puede cortar el lío! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Impasible! ¡No puedes estar así porque tendrías que ser un! ¡Un! ¡No! ¡Aaah! ¡Ay no, no! ¡Por aquí! ¡No! ¡No puedes! ¡No puedo! ¡Es que sí puedes! ¡Sí puedes! ¡No 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 puedes! ¡ A veces A veces son locuras Por amor